¡Les presentamos a las Estrellas Técnicas! El primero en aparecer es el tigre blanco, el tigre albino Pejala. Un grito de las mujeres para Shwalian Sueza. Permiso para aterrizar, 11-11 afirmativo. Cuando se escuchan las hélices, cuando se siente el viento, el calor que provoca. Este auténtico guerrero que rompe la constante de la gravedad de 9.81 metros sobre el segundo cuadrado. ¡Es tiempo de aplaudir! ¡Aerostar! ¡Acompañado del hombre mitad humano, mitad bestia, ser mitológico! ¡Él es el espectacular Drago! ¡A ver, ayúdenme por favor, todos los niños en sus casas y todos los que están aquí en San Luis Potosí a recibir al Rey Extremo de Juárez! ¡Hoy por hoy, el luchador que más boletos vende en las taquillas! ¡Esta es su canción! ¡Este es su destino! ¡Un grito para Pagano! ¡Pagano, bueno pa' luchar! ¡Extremo, no, no, no está! ¡Pagano, bueno pa' luchar! ¡Extremo! ¡Señoras y señores, aquí está! ¡Sin playasos no hay fiesta, papá! ¡Pagano! ¡Este es luchador, no el otro payaso! ¡Todo listo para esta batalla súper espectacular! ¡Nos acompaña también, la crema de la crema, el Mesías! ¡Lucharón! Para sacar retadores al campeonato de parejas que perdieron Aerostar y Drago. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que se ríen, de que se ríen! Y que nunca volverán a recuperar, por supuesto. ¡Lucharón! En tres esquinas, triple amenaza, three-way dance. ¡Arriba Pagano! ¡Que inicie la fiesta, papá! ¡Vámonos, señores y señores, niños y niñas, a máxima velocidad para todo el planeta Tierra a través de Televisa Deportes! ¡La pareja que gane, el dúo que gane va por los campeonatos de pareja, Rudo Rivera! ¡Exactamente, mi aicado, está con todo! ¡Está en el momento de idolatría! ¡Cómo hay seguidores de Pagano, mi querido Leo, compadre! ¡Mientras los ex campeones que seguirán siempre, como cuando alguien se divorcia a la ex o el ex! ¡Estos son ex campeones forever and ever! ¡Y en Australia, en Suez, ay! ¡Qué bonito de ello! ¡Ay, Mesías! ¡Te ponen quieto! ¡Miren, Tigre de Bengala, es bravo como el caramba de este condenado que Japón hizo de las suyas! ¡Qué manera de aterrizar de Australia en Suez, ay! ¡Se quedan, pues sí, son rivales! ¡Son rivales Bengala y Drago, compadre! ¡En efecto! ¡Vamos a ver qué es lo que pretenden estos dos hombres! ¡Pasa aburrido, hombre, no hay dudo! ¡Además de aburridos, ¿qué más, Arturo Rivera? ¡Ah, cálmate, Rivera, cálmate! ¡Y no hay dudo! ¡Vean! ¡No hay fiesta! ¡Vean las patadas, el toque de espaldas! ¡Uno, dos, lo lleva el toque de espaldas! ¡No pasa absolutamente nada! Mientras tanto, con estilo. El hijo del tirante, siempre tirando rostro con zapatito trucutruya, bajó 10 kilos. ¡Se ve que anda enamorado mi brother, el hijo de tirantes! ¡A máxima velocidad! ¡Vean las tijeras voladas por parte de este que es el espectacular hombre de blanco, el tigre blanco, me refiero a Bengala, el más rápido de todo el planeta Tierra! ¡Lo lleva con un enganche este que es Drago! ¡Ahora sí, a la una, a las dos, solo dos! ¡Llega la tercera acción! ¡Uno, dos, sol, arena! ¡Pero no llega el mar! ¡El que llega es Aerostar para borrar el castigo! ¡Y ahora Aerostar sobre Bengala! ¡Vean nada más el puente espectacular! ¡Uno, dos, autos, moda! ¡No llega el rock and roll, Rudo! ¡Pero Llamero, se les hace, se les arma lo suyo, Dios guarde la obra! ¿Es el estrategia de Pagano y Mesías? ¡Sí, hacerse como que la Virgen les habla! ¡Que se destruyan los técnicos! ¡Exacto! ¡Ya patearon al Mesías, pero qué risueños me salieron! ¡Mira, le agarra la pierna! Están entre ellos, dicen que sí, tienen... Además, es que es la inteligencia del rudo, es lo que no quiere entender, Leo. ¡Ellos están pasionalmente dándose para arriba, para abajo, cansándose, hasta que Pagano y el Mesías decidan! ¡Ahí está, ya ves! ¡A esta hora decidieron! ¡Y sin payaso, no hay fiesta! ¡Y sin mascarita, no hay lucha! ¡Pregúntenle a todas las mujeres del Conalev! ¡Vean nada más el toque de espaldas que no llega! ¡Mucho chamato! ¡Sin mascarita, no hay lucha! ¡Oh, sin lobito, no hay fiesta, Zúñiga! ¡Oye, ya se llevan bien! ¡No, no, no! ¡Ya se llevan bien Mesías y Pagano! ¡No lo creo, eh! ¡Hasta le posaron! ¡No, no creo! ¡Me extraña, me extraña! ¡A Mesías no le creo nada, eh! ¡Es el hombre más traidor! ¡No, no! Desde aquella vez que me dijo, yo te la pago, y no lo hice, claro. Yo creería más una reconciliación de Juan Osorio y Niurka, eh. ¡De ellos! ¡Claro! Bueno, pues aquí está Pagano, más de lo alto, señoras y señores. ¡Vamos! ¡El rey de la lucha extrema, el rey de Juárez! ¡Este vuelo dedicado a Jesús Zúñiga tercero! ¡Vaya forma de castigar! ¡Oye, ese niño me salió más extremo y vago que su padre y yo! ¡Qué guillotina le acaban de aplicar a Juan Osorio! ¡Ya ves! ¡Ya ves si entre ellos no hay discusión! ¡Están muy bien coordinaditos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Por ahora! ¡Qué manera de destrozar a Bengala! Me gusta esa pareja de Mesías y Pagano, pero en Mesías no confiaría ni mi sombra, ni tu iPad. ¡No! ¡No, que mira, mira! Los dos, el Mesías le levanta la mano. ¡No me convences! ¡No me la vendas, Zubiera! ¡No me la vendas! ¡No, desde ellos es lo que están haciendo! ¡Yo no tengo nada que ver! Yo les he dicho al calor de... y el buque del agave, que ya le bajen, que sean buenos compañeros. Al dos por una, ahora castigado a Drago, mitad reptil, mitad humano, mitad bestia. ¡No! ¡Vean de lado a lado! ¡De este a oeste, desde San Luis Potosí para todo el planeta Tierra! ¡Bellísima ciudad! ¿Y ahora qué sucede? ¿Y ahora qué sucede? Los ambos, sí, señores, son efectivamente... ¡Para mí, Mesías! ¡Bom, bom, 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 bom! ¡Pasarida por el mañana! Drago reacciona inesperadamente y ahora también contacta contra Mesías. Con esa forma increíble de hacer lucha. ¡Bom! ¡Pantadas, patadas! ¡Bolador hacia el mesón! ¡Y entonces Drago, Drago, Drago! ¡Mortalidad hacia el frente! ¡Se suma al ataque Bengala, aunque no es ese equipo! ¡Le hacen la señal a Australian Suicide! ¡Aprovechen, aprovechen para rendir a Mesías! ¡Se le lanza a Bengala, se le lanza a Australian! ¡Y ahora viene Aero! ¡Aero, Aero, Aero, Aero! ¡Está lo tiene en espada plana! ¡Ah, hijo de tirantes! ¡Jalapa cuenta solamente uno! Pues sí, porque llegó Australia Suicide a quitar a AeroStar. ¡Está algo, algo lesionado! ¡Entre propios técnicos se han dado, compadre! Mira, si yo fuera AeroStar o cualquiera de los técnicos, vencería primero pagando a Mesías y luego se han arreglado con los bravos. ¡Adiós a la salud! ¡Venga nada más lo que está haciendo este que es Drago! ¡En el epicentro del campo de batalla lo lleva como en hombros, como torero en hombros! ¡Sombre Australian Suicide Drago! ¿Qué pasó, Rudo Rivera? ¡Recordar que estos hombres en verano de escándalo, cualquiera de los seis, dos de ellos estarán disputándole el campeonato de parejas a Escoria y a Cuervo! Es correcto, ¿quién ganará esta batalla? ¿Quién será de estas tres esquinas? Lo tiene para Pile Driver, Pile Driver, bueno, pues es una quebradora directamente a la clavícula, no huele cura, pero no es suficiente para ganarle a Drago. ¿Quién está aquí, Arturo? Aquí, aquí, le ha echado para no. 6, 5, 6. Oye, pero pegarle a un hombre muerto es peligroso porque este no será vencido con absolutamente nada. Aquí tiene usted desapagado el rey. ¡Pues! 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 ¡Bajando bengala! ¡Es ahora Drago quiere despertar, pero ¿sabes qué? ¡No hay camino para los técnicos! ¡Qué bárbaro! ¡Al gato y al ratón están jugando! ¡Jugabas con mi amor! ¡Esa dice la canción! ¡Vean las patadas! ¡Ahora son buenas! ¡No suelen Suicide! ¡Y de Aerostar! ¡Dos contra uno! ¡Aplicando la rudeza a los técnicos! ¡No lo puedo creer! ¡Sale pagando del campo de batalla! ¡Ahí en las trincheras! ¡Mesías con fortaleza! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡No, no, no, no! ¡Es un castigo espectacular! ¡Excelente! ¡Diría el vampiro! ¡Y ahora el toque de espaldas! ¡Que no llega! ¡Que no llega! ¡Que no llega! ¡Ve nada más! ¡Latilidad de Bencana! ¡Más aún la malicia de El Mesías! ¡Vuelo, vuelo! ¡El vuelo! ¡Increíble! ¡Saltando por encima de la tercera! ¡Pagano sabe que puede todo y depende de él! ¡Pero lo está conectando Trago! ¡Aerostar! ¡Y en dos van contra este super extremo que les dice pégame más, pégame más! ¡Le encanta el dolor! ¡Y así responde un hombre que está en la muerte! ¡Y revive a cada instante con su furia! ¡Hasta el referee le tiene miedo! ¿Cómo será esto de tremendo? ¡Más miedo que a su estilista, no creo! ¡Hasta Hacienda le tiene miedo a este que es pagano! ¡El hombre que hace unos días fue a Nueva York! ¡Y vean la experiencia de los ex campeones! ¡Cómo están reaccionando! ¡Se lo lleva a castigarme la face, la cara! ¡Si usted estudió en la escuela de numerito! ¡Va a volar este que es de Australia, en Suiza! ¡Y vean el mortal! ¡Yo me lo llevo a los Juegos Olímpicos! ¡Cuéntale! ¡Uno, dos! ¡A punto de terminarse! ¡Qué querían! ¡Lo querían los ex campeones! ¡Ya con esto terminaban! ¡Y tenían la revancha en automático! ¡Se ponen de acuerdo para ver en qué posición van a poner a Australia! ¡Le dan Suizaid! ¡Les falla el chivito en precipicio! ¡Y como tiburón al acecho de la fiera! ¡Está el Mesías afuera del cuadrilátero! ¡Va a volar! ¡Va a volar! ¡Aerostar especialidad en la casa, compadre! ¡Oh, wow! ¡Muy bien! ¡Porque lo están arriesgándolo todo siempre! 110% es justamente tu firma, pero vean este power, 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 power! ¡Aquí en vimos! ¡Aquí en vimos en pantalla! ¡Señoras y señores! ¡Vean! ¡Tiene llegar un toque en espaldas! ¡Uno, dos y tres! ¡Tiene que llegar a poner orden! ¡Cuervo y escoria! ¡Ya se van! ¡Aquí 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 se van! ¡Pagano le pegó al Mesías con algo al Mesías! ¡Con el bat! ¡Con el bat de Pagano! ¡Quién! ¿Quién? Pero Pagano se lo había prestado a Escoria y le dijo, tú sabrás qué hacer con él! ¡Eso fue la función pasada! ¿Por la sesión de la que nos apareció Pagano para entregarles su bat y ahora salieron de la nada! ¡Y Escoria atracaron a Mesías! ¡No se percató de esto! ¡Yo no puedo entender cómo Pagano le pega a su compañero con su propio bat! ¡Pagano tiene un bat! ¡Pues claro, es su bat! ¡Es su bat! ¡Pagano le pegó al Mesías con el bat! ¡Tú sabes bien que no! ¡No, claro que sí por algo yo no puedo confiar en los rudos! ¡Ayuda, comento! ¡Enojado está Mesías! ¡Está pensando lo impensable! ¡Va a ser ericción! ¡Se está imaginando cosas que no han sucedido! ¡Está culpando a Pagano! ¡Se quiere levantar la mano! ¡Pero ellos son los retadores! ¡Así divididos! ¿A dónde vamos a parar? ¡Esto está más dividido que el vestidor de la América! ¡Qué cosa, señoras y señores! ¡Esto se escribe segundo a segundo!